¡Hola persona! Acompáñanos a nuestra cita de hoy. Bueno, este va a ser como un mini micro-blog de lo que vamos a hacer hoy. Es la una de la tarde y pues me estoy alistando para irnos a un lugar que es como de deportes extremos, algo así. La verdad estoy muy asustada, no les voy a decir mentiras si estoy muy asustada, pero pues a ver qué sale. Eso es lo que voy a llevar. Tengo estos calentadores abajo porque la verdad hace mucho frío fuera. Y me voy a poner este pantalón. Les voy a enseñar las vistas que tengo aquí atrás en la ventana. O sea, es mi parte favorita de este departamento. Es muy pequeño. La verdad que todo el tiempo lo ando limpiando a las noches antes de dormirme o a veces en las mañanas. Pero, o sea, si estuviera sola yo creo que siempre estuviera como ordenado, pero pues... Hay una persona aquí atrás que no coopera, perra, no coopera. Así es como se termina viendo el outfit. Me voy a poner un suéter encima. Una chamarrita blanca. Y terminamos. Estas son las vistas que les mencionaba. O sea, yo sé que para muchos no es la gran cosa, pero la verdad yo soy alguien que le encanta ver edificios. Entonces mi sueño siempre fue ver muchos edificios. Y bueno. En este momento vamos en el camión. La verdad que el bus coreano es muy cómodo y tiene calefacción, por lo que no sufrí fríos. Fue una hora y media de viaje. En el camino me topé con esta publicidad de ayuda psicológica. La verdad que estuve buen rato pensando la siluatora real y resulta que era un maniquí. Bueno chicas, ya llegamos. Estamos en Gyeonggi-do. Después de dos camiones y como de una hora y media, por fin aquí estamos. Y bueno. Poco a poco. ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! El lugar al que llegamos se llama Sport Monster. En donde como pueden ver hay una serie de deportes extremos. Nos dan unos lockers donde puedes dejar tus cosas. También nos regalaron dos botellitas de agua. La verdad que yo me fui a lo heavy y quise empezar con este juego que fue una terrible idea. Me estaba muriendo de miedo y se supone que esta era la parte fácil. ¡No, ok! ¡No, no, no! No, 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 no. Después de esa tremenda humillada decidí humillarme nuevamente con estos juegos del hambre Eran distintas etapas y la verdad solo llegué a la tercera Definitivamente si esto fuera Squid Game ya estuviera muerta No pude con esto así que le dije no ande andeo por favor bájenme Y como la guerrera que soy me bajé con muchos huevos Después nos fuimos a jugar béisbol bueno más bien mi novio yo no quise así que solo van a ver a mi novio tirando un rato Después pasamos al juego del tiroteo y la verdad que mi novio me impresionó resulta que si sabe tirar el pana De puro hacer el servicio militar papá Pero pues la neta me la peló terminé tirando mejor yo Después nos pasamos a otro juego de tiros que la verdad estaba medio aburrido como que tiras pero digitalmente Esos fueron los puntos de mi novio Y pues yo me la pelé porque nadie grabó los míos gracias Nam También como a todos lados en Corea había una cabina de karaoke Después pasamos este juego de realidad virtual o no sé cómo se le diga Pero la verdad estaba re padre era como una montaña rusa y fue mi favorito ень... ¡Acaña, cara, cara, cara! Así que puede verani ¡Para mel Gary! ¡Para euros Espero me acero! Después pasamos a jugar al tiro al blanco. Luego fuimos a los Brincabrincas, donde hubo una carrera bastante reñida la verdad. Después nos fuimos a jugar más béisbol. Y luego le fui a dar sus pataditas aquí en el taekwondo. La blanca. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 6, 3, 2, 1. ¿Cuántos hiciste? Creo que te gané. Pues ya terminamos nuestra travesía de ejercicios y juegos extremos Y en este momento estamos en un restaurante para comer Dunkast Aquí es donde guardan el Dunkast Estamos comiendo esta ensaladita que es como de repollo Y ya le echas otros aderecitos y esta cosita que, pues ahí no sé qué es Miren esto, Dunkast Mira el ojito que me voy a dar Nos compramos esta nievesonga ¡Bien! Es de mango ¡Mango! Vinimos a Daiso y estamos comprando estas cosas Para la casita Compramos un montón de cosas Es para un nuevo video de YouTube Y bueno, pues después de eso nos regresamos a la casita Muchas gracias por habernos acompañado ¡Te quiero mucho, persona! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!